Hola, soy María, soy alumna de Educación Infantil en CSUR CTM, Málaga. Y hoy, 23 de abril, como es el día del libro, pues quiero contaros una historia que se titula La ballena Macarena y va dirigida especialmente a niños de 2 a 3 años. La ballena Macarena. ¡Genial! decía Macarena. Hoy es mi cumpleaños, le diré a mis amigos del mar que están todos invitados. Pero la ballena Macarena tenía un pequeño problema, y es que no le gustaba ducharse. Sus amigos le decían que para estar guapos y tener buena higiene, hay que bañarse. Macarena muy contenta, empezó a organizar sus fiestas de cumpleaños sin que le faltara ni un mínimo detalle. A la hora de la fiesta, solo fue su amiga Uga, la tortuga, y le dijo que todo el mundo en el mar decía que ella olía mal. Macarena muy triste, se puso a llorar. Y su amiga Uga, con cariño y dulzura, le dijo que una ballena tan rellena tenía que lucir bella. Macarena muy confusa, no sabía qué responder, y se dejó ayudar por su amiga Uga, la tortuga. ¡Genial! ¡Maravilloso! Ahora brillas más que las hostias del mar. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Uga, la tortuga, me ha servido ayudar. Desde entonces, Macarena siempre va bella, limpia y hermosa, y todos piensan que es maravillosa. Espero que les haya gustado y muchas gracias.